En el ámbito regional, el Ejército del Perú realizó un nuevo vuelo humanitario en la región Piura. Esta vez, personal del agrupamiento de artillería Inclán se movilizó al distrito de Guarmaca, ubicado en la provincia de Huancabamba, trasladando 1.5 toneladas de alimentos y canastas con víveres para atender a la población afectada por las lluvias intensas.